... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos desde el nuevo Luis Rodríguez Salvador Cartallero. Bienvenidos al espectáculo del fútbol a esta décimo quinta jornada dentro del grupo... ...primero A de la División de Honor Senior van a medir altura la agrupación deportiva Cartalla... ...que regresa a su escenario, a su templo, muchas jornadas después ante la Unión Polideportiva... ...El Viso, al que le venció en la primera vuelta del campeonato por un espectacular 1-4. Hoy van a medir altura aquí, como digo, con necesidades varias para los dos. Por ejemplo, para el conjunto de Amate, que viene de no ganar en las dos últimas jornadas... ...empate en Córdoba en el Municipal de Poniente, a dos ante el Ciudad Jardín... ...y derrota dolorosísima el pasado miércoles por la tarde en el Municipal de Isla Cristina... ...ante el conjunto local, que le ganó el partido ya en el 93 de juego... ...Merced a un penalti que transformó el conjunto isleño. Como ven, al equipo de Amate se le mete la necesidad por debajo de la puerta. Igualmente le ocurre al Viso, porque está muy irregular. El conjunto de Dion y Arroyo no termina de enganchar en lo alto de la tabla clasificatoria... ...y hoy se plantea como reto profanar el Templo Cartallero. Hay novedades en los dos equipos. Por ejemplo, también en el conjunto rojinegro regresa Lolo. Mucho tiempo después, el alma del conjunto rojinegro que vuelve a ser titular. Hay cambio en la portería. Está ya Novoa en la lista de convocados también mucho tiempo después. Se cae Quique, no está Japón. En definitiva, novedades varias que ahora vamos a explicar en la alineación que presenta... ...primero Amate, el conjunto cartallero y posteriormente el equipo de Dion y Arroyo. Hola Manolo Pérez, Maldini, muy buenas. Hola Manolo, buenos días. ¿Qué tal? Partido importante e interesante, ¿no? Sí, muy importante, muy interesante ante un rival que ya tú lo has comentado. Es muy irregular, venía de remontarle el pasado domingo a La Roche en un 0-3. Y de perder esta semana ante el Montilla por también el mismo resultado 0-3. La verdad que es un equipo muy irregular, pero es como irregular que es, es capaz de lo mejor y de lo peor. Y es un feudo que se le da bastante bien. El Cartagena solo en las últimas... El Luis ha visitado tres veces a nuestro estadio. Con dos empates y una derrota. Pues victoria del equipo cartallero hace dos años, por dos a cero. Y la última visita, pues el Saldor con un empate a uno o algo. Hola Vicente, profe, muy buenos días. Hola, buenos días Manolo. ¿Qué tal? Partido, como decimos, superlativo para el Cartagena. Porque está con 25 puntos, empatado con el Espeleño. A ambos le queda una jornada por cumplir. Que va a ser el próximo miércoles. El Cartagena aquí ante La Roche. Pero hoy partido para reivindicarse de que esas dos últimas jornadas ligueras, pues no se corresponden con lo que ha venido enseñando el equipo de Amate en lo que va de temporada. Sí, como bien decís, es un partido clave, un partido cumbre para las aspiraciones del Cartagena. Y sobre todo para encaramarse en lo más alto de la tabla. En este sentido, un poco dejar esa derrota dolorosa del pasado miércoles contra Lila. Y dejar buenas sensaciones. Bueno, pues vamos a ver. También tenemos que poner la lupa. No quisiéramos hacerlo, pero tal cual las últimas jornadas, el comportamiento arbitral o las actuaciones arbitrales con el Cartagena. Vamos a ver cómo le va hoy al gaditano Heredia Díaz, Maldini. Sí, la verdad que no estamos teniendo buena suerte con el estamento arbitral en lo que va de temporada. Pero esperemos que este gaditano que nos arbitra hoy tenga su día y no tenga muchos problemas. Porque evidentemente todos los problemas que han tenido los arbitrales han sido siempre a favor del mismo. Primeramente no el equipo cartallero. Esperemos que hoy sea imparcial, que le salga una buena actuación, que pase desapercibido. Que eso yo creo que es lo que mejor puede definir en lo positivo la actuación de un colegiado. Día maravilloso, luce el sol, el campo. Maldini tiene un aspecto inmejorable. Quisiera muchos equipos de superior categoría tener un campo de estas características. Es una alfombra completamente, el verde cartallero. Y esperemos que eso le pese factura al equipo contrario. Ya que los nuestros están bastante acostumbrados a nuestro estadio. Bueno, pues todo preparado. Ya los jugadores, los dos equipos que han estado haciendo el pertinente calentamiento para llegar con la musculatura ideal en la temperatura al inicio del choque. A mí me da que va a ser un partido movido porque el Cartagena está en la obligatoriedad de ir a por la victoria en la misma tesitura. Se encuentra el equipo sevillano, si quiere no perder el tren, de poder engancharse arriba cada vez que da menos para que termine esta primera fase. Y por cierto, compañeros, una jornada que no tiene desperdicio porque hay enfrentamientos directos por todas las partes de la tabla. Sí, te refieres al Espeleño Montilla, creo, ¿no? Por ejemplo, al Atlético Novense que juega con el Aroche, el Ciudad Jardín Écija o el Écija Ciudad Jardín. Bollullos Isla Cristina. Bollullos Isla Cristina o Isla Cristina Bollullo, ¿no? Isla Cristina Bollullo. Exacto. Quiero decir que no tiene desperdicio por ningún punto que se mire. Sí, quizá sea una jornada donde se pueda dejar por arriba y por abajo muchos casos abiertos, ¿no? Muchos casos cerrados en este caso, ¿no? Desde por arriba el cartalla, como decíamos antes, dejar claro quién es el líder y por abajo defender con uñas y dientes esas tres últimas o cuatro plazas, ¿no? Bueno, pues está todo preparado. Se está regando el césped natural de este espectacular Luis Rodríguez Salvador Cartallero. Te recordamos que estamos en directo en el 107.2 de la frecuencia modulada a través del Facebook de la radio, en Cartalla TV, en el canal local de Telefibra Cartalla y hoy también para toda nuestra comunidad autónoma andaluza a través de la página de la Federación Andaluza de Fútbol. Así que portaros bien, ¿eh? Sí, intentaremos. Portaros bien. Bueno, aquí vamos a contar, como siempre, desde la objetividad, todo lo que vayamos viendo. Por cierto, un saludo enorme para el Viso del Alcor, un pueblo, una ciudad, un club que siempre nos acoge con los brazos abiertos, que nos dan todo tipo de facilidades, como en regla general, en todos los equipos. Bueno, nos vamos en un instante a publicidad y enseguida estamos de vuelta para contarte todos los detalles del partido. Que no hay niña 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 Hay una luz en Cartaya que ilumina a todo el pueblo cuando muestra su valor Hay una luz en Cartaya cuando se torna de rojo Luis Rodríguez Salvador Gente que nunca te falla, los domingos por la tarde cuando juega El Cartaya te necesita ahora más que nunca, apoya al Cartaya con tu abono Locos por el Cartaya, locos por mi pueblo Vivo tu corazón, rojo y negro bombe Bueno pues ya están los dos equipos en el terreno de juego, va a comenzar el partido Enseguida vamos con las alineaciones, la va a poner en movimiento El equipo de Paco Amate que ha quedado en esta primera parte a la izquierda de sus televisores A la derecha evidentemente la Unión Polideportivo El Viso Vamos ya con el once titular del conjunto rojinegro que está conformado por Adolfo en portería Con Manuel, Iván Arenas, Lagos y Francis Rui en defensa Mario y Asuero en el centro del campo Álvaro Pereira, Arias, Lolo y Josué La vanguardia que planta hoy el entrenador onubense de la agrupación deportiva Cartaya Por parte del Viso, Álex Melli en portería Miguel, Luis, Nolasco, Javi, Ángel, Gabri, Manu, Lolo, Darío y Salvat que además porta el brazalete de capitán Todo preparado para que comience el espectáculo del fútbol en el 107.2 de la frecuencia modulada En el perfil del Facebook de la radio, en Cartaya TV, en el canal local de Telefibra Cartaya Y también a través de la web de la página de la Federación Andaluza de Fútbol para toda nuestra comunidad autónoma andaluza Mira su cronómetro el colegiado sevillano Heredia Díaz La va a poner en movimiento Arias que está en vena goleadora Hoy también le va a necesitar su equipo más que nunca Ya se pone en pie Dione Arroyo, comienza el partido, rueda la pelota, rueda el fútbol En el espectáculo que te contamos en directo, ahí la está teniendo Lagos, la meta interior para Josué, de cara para Mario Tiene la pelota el equipo rojinegro El líder de la categoría, empatado a puntos con el Atlético Espeleño Juega de nuevo Lagos, atravesando la divisoria Hoy como central diestro, juega con Álvaro Pereira Primer balón que toca el violinista Ahí está Francis Ruiz que también hoy se incorpora Al partido después de ser ausencia En Isla Cristina despejó la cobertura del viso que viste totalmente de azul cielo Bueno por la predisposición Hoy una de las novedades compañeros Es que Iván Arenas Y por cierto ya está nuevo en el banquillo Ocupa el lateral zurdo Maldini, profe Sí, estamos observando desde aquí arriba, desde la distancia La disposición táctica del viso Que tiene cinco jugadores atrás Y el medio acento que se incrusta incluso la defensa O sea que creo que el viso viene con ganas de esperar al Cartaya Y no va a tomar las riendas del partido Sí, la verdad que sí Parece que el equipo visueño va a esperar al Cartaya Evidentemente el Cartaya tiene más posición de balón Que el equipo sevillano Y vamos a ver cómo se desarrolla el partido En cuanto a las novedades, como tú decías Pues cambio la portería También el lateral zurdo Porque no tenemos un lateral específico Y ya ha probado con hasta tres jugadores Con ausencia de nuevo Y ahora él Se va Bueno pues ahí está Lolo Está arrancando Lolo Primer balón que toca Lolo Después de cumplir la sanción de cinco partidos Espérate que se la está atragando el lateral Ahí está Josué Busca balón arriba Muy por encima del travesaño de la portería de Alex Meji Tiene tal confianza que ya prueba disparos ¿Verdad? Que ni quiera con derecha Estará que se sale por las costuras Después de cinco De mucho tiempo Porque después de los partidos Que se han suspendido Como consecuencia del virus Pues evidentemente se le ha hecho muy larga la espera A Lolo Injusticia total Con esa sanción que le cayó Después de ser expulsado en Boyullo Por cierto que tampoco ha prosperado el recurso De sobre Japón Va a tener que cumplir también la condena de cinco partidos Por parte del comité de competición Sí, eso es una cosa que se sabía Sí, yo creo que se sabía de antemano Bueno, el cambio en la portería Se carga Paco Amate al portugués Pedro Que yo creo que tiene que enfriar un poquito la mente Para que esos errores Que ha tenido en las dos últimas jornadas de liga No vuelvan a producirse Porque, bueno En Isla Cristina estuvo francamente mal Espérate que viene el viso Ahí está su delantero centro Lolo, el chutazo paró Primer balón que toca Adolfo Que es titular Pues yo creo que por segunda vez Lo que va de temporada, ¿eh? Creo Sí, la segunda vez que va Alfredo es titular Y yo creo que cuando se quita un portero del once En una posición tan específica Y tan concreta Como que se siente más señalado, ¿no? Los errores son más notables Más significativos Y en este caso, pues Porque es una posición Tú lo has dicho, Vicente Muy específica Pero aquí cuando falla un defensa También un entrenador lo cambia Un centrocampista Un delantero Y no se le da tanta Tanta importancia Espérate que ha perdido ahí el viso En la salida de pelota La tiene Lolo Está gambeteando Lolo La apertura por la derecha Está apareciendo Manuel Lateral arriba del todo Quiere progresar Va a meter el centro Es bueno Punto de penalti Aparece Arias Despejó la cobertura Y ahí está de nuevo Francis Ruiz Que recupera el cuero La va a poner otra vez la derecha Otra vez para Manuel El lateral Que tiene que subir hoy Más que lo hizo en Isla Cristina Hizo un jugadón Que valió uno de los goles El segundo del Cartaya Pero al final Que bien ahí La metió el cuerpo Lagos Que se está asentando En el centro de la defensa ¿Eh? De Ereira Está teniendo una continuidad Buenísima En el equipo Tanto por la izquierda Como en su posición Idónea Que es la del central Bueno ahí está Tiene que salir Adolfo Y lo hace Decíamos que lo de Pedro No está nada afino El portugués A mí es un portero Yo lo he dicho públicamente Que me gusta Pero ya cometió errores En Écija Ha cometido errores En Isla Cristina Que le costó el partido A su equipo el otro día Esa es la realidad Porque si hubiera ganado El Cartaya 1-2 O 2-3 Pues no estaríamos hablando De la importancia de eso Pero claro Fueron errores tan groseros Sinceramente lo digo Que bueno El entrenador Ha determinado Que se tiene que enfriar Un poquito Que tiene que recapacitar Y venirse arriba de nuevo Venirse arriba de nuevo Es que esto es así El fútbol es así Tiene un portero como Adolfo Que el chico Me cuenta Que está entrenando Francamente bien Bueno pues si el otro compañero No está tan fino Hay que darle también La oportunidad Por supuesto La plantilla se compone De 22 jugadores Claro En este caso 22 fichas Y tienen que jugar todos Y para eso están en el Cartaya Evidentemente si el entrenador Ha considerado Que tiene que cambiar de portero Pues la verdad es que Sí No gusta señalar a alguien Pero evidentemente El portero no estuvo a la altura Pero que vuelve a insistir Que no es señalar a nadie Porque quita un delantero Quita un extremo Quita un defensa Un mediocampista Y nadie lo señala Lo que pasa es que el portero Es el portero Generalmente hay un titular Y hay un suplente Generalmente Generalmente Otros equipos Determina que tiene dos Muy parecidos Y juega unos partidos uno Y otros partidos otro Pero aquí Exactamente no Exactamente no está siendo así Y bueno No se trata de señalar Se trata de que Recupere su mejor nivel Nada más Que a veces Viene bien Viene bien Que la mente se refresca Las sensaciones se recuperan A los compañeros Le das confianza también Espérate que viene Iván Arena Arriba del todo Y esta es lateral La va a poner de zurda El centro es bueno Segundo palo Despejó la cobertura Por medio de Luis La recupera Josué Que quiere encarar Mete la mago La va a meter de zurda Muy abierta Mario que la pone atrás Para Álvaro Pereira Sale la cobertura del viso Apretando arriba Con la presión Para dejar a gente En fuera de juego Que bien la metió Josué Le mete cuerpo Manuel Y pinta la falta A mí no me parecía A mí no me parecía Se ha equivocado en línea La primera llamada Atención al entrenador Le pide disculpas Le pide que se tranquilice Esta primera ya está Le está diciendo Bueno, van a cambiar Los banderines, ¿no? A ver Ah, es que tiene unos banderines Ahí de la bandera de España Claro, claro De las banderas de España Le van a dar unos Naranja butano A ver que se lo da Al que está En otra banda A la otra banda Sí Va Qué gracioso Lo del banderín De la bandera de España ¿Eh? No me he dado cuenta Esos la bandera de animales La grada, ¿eh? Sí, 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 sí Uy, espérate Que no llega Francis Ruiz Lo soluciona Juan Lago Balón arriba La recupera Darío La termina perdiendo Ahí está Álvaro Pereira Engachando con Lolo Quiere correr el Cartaya Van atrás reculando el viso Van a frenar El ataque cartallero Falta de Lolo Falta de Lolo Ahí se le fue Larga la pelota Se le ha ido La última conducción Se le ha ido Y ya ha chocado Con el jugador Bueno, pues repetimos Los once que están En el partido Por parte Bisueña Por parte sevillana Álex Mey en portería Con Miguel Luis Nolasco Y Javi En defensa Ángel Gabri Manu En el centro del campo Con Lolo Darío es salvada En la punta del ataque El equipo de Dionio Arroyo Balón arriba Despejó Lagos Que está toda El chico jovencísimo Cumpliendo siempre Ahí no saltó Lolo La recupera otra vez Ese balón atrás Se le escapó Se le ha ido Se le ha ido Ahí banda para La agrupación deportiva Viva cartella Viva España Viva España Cada vez que levanta El banderín Ahora le van a dar Uno nuevo Allá va a llevarle El oficial Digamos Del partido Va a Cisqui Sí, sí A llevarle un banderín Es curioso Como digo Menos más que tenía Ahí un banderín De animación De la grada Yo creo que esto Está mal De cuando España Su 19 jugó aquí Yo tengo que decir Para que sí Sí, yo creo que De esa fecha Estaba los banderines Sí, sí, sí Menos más que lo ha guardado El que guarda Allá Sí, señor ¿A que sí? Sí, señor Bueno, por parte del cartella Ahí está Azuero En el centro del campo Enganchando con Lolo Pelota al costado Va a llegar Iván Arena No le va a proteger Por ahí Banda para el viso Adolfo en portería Manuel e Iván Arena En los laterales Pareja de centrales Para Lago Y Francis Ruiz Mario y Azuero En el centro del campo A la derecha Se está tirando Al costado diestro Josué A la siniestra Se acuesta Lolo El enganche para Pereira La punta del ataque Para Arias Jugando de nuevo El cartella Por medio de Lolo Palón atrás Se lo toma con tranquilidad El conjunto de Pacamate Mala entrega de Azuero La va a recuperar Espérate Que ahí venía el viso Quería correr Ya le taparon La salida Aparece Francis Ruiz También Para taponar Al centro delantero Hay falta Del killer Lo ha pisado Concretamente Lolo Que se disculpa Con Francis Ruiz Le pisó por detrás Se ha sentado Iván Arena En el once Desde que llegó Los primeros minutos Con Córdoba Titular en Isla Cristina Hoy está siendo Lateral zurdo Porque ya A Paco Amartel Le tiene que estar Doliendo la cabeza Con el tema Del lateral zurdo Novoa no está Todavía Para jugar Solo ha entrenado Esta semana Ya entra en la convocatoria Y dice que Seguramente Para el próximo Miércoles Próximo domingo En Huelva Ante el Atlético No vence Pues puede ser Que ya esté Para ser titular Por cierto Que hay algo De polémica Por llamarlo De alguna manera Con respecto A donde va a jugar El Cartaya Ante el filial Del decano Espérate que venía Ese balón Le va a caer A Manuel De posición Correa Que pena Le votó Delante Puerta Decíamos que Le ha comunicado El Real Club Recreativo De Huelva Al Cartaya Que le va a enchufar El partido Contra el Atlético Nubense En el césped Artificial El Cartaya Ha puesto el grito En el cielo Le ha solicitado Al jefe de la cantera Que Jesús Vázquez Que por favor Cambie el escenario Del partido Para el césped Natural Y según información Que tenemos Le ha remitido A que hablen Con el presidente Con el señor Manolo Zambrano Vamos a ver Cómo se soluciona todo Yo voy a decir Yo voy a decir una cosa Solo una cosa Cada uno puede poner El sofá en su casa Como le dé la gana Pero si es verdad Que si está en condiciones El césped natural No es lógico Que metan al espeleño En ese campo Y que ahora vaya al cartaya Lo ponga En el césped artificial Pero no es porque sea El césped artificial Es que no está Ni para un entrenamiento No está el césped Ni para un entrenamiento Del desgaste que tiene Del abandono Que ha tenido Esa es la realidad Y claro Vuelvo a recordar Que cada vez que el recreativo Ha llamado a las puertas De la agrupación deportiva cartaya Para solicitarle Las instalaciones La agrupación deportiva cartaya Le ha abierto las puertas De par en par Sea la época del año Que sea Y claro Todo hay que tenerlo en cuenta En fin Que lo resuelvan Y que llegue a un buen entendimiento Porque creo que este partido Se merece Que se juegue No porque vaya al cartaya No porque sea al cartaya Sino porque es un derbi provincial Y creo que se merece Que se juegue En un escenario Digno Es lo único que yo digo Bueno Ahí está el viso Intentando atacar Por medio de Luis Saque lateral Saque de costado Saque de banda La va a meter En el territorio de juego 11 de partido Empata a cero En el marcador Te recuerdo Que estamos en el 107 2 de la frecuencia modulada En el perfil Del Facebook De la radio En cartaya TV En el canal local De Telefibra Cartaya Y hoy también Para toda nuestra comunidad Autónoma andaluza A través de la Real Federación Andaluza de Fútbol Ahí está ese balón La mete para el capitán La tocaba Salvar El chutazo No llega a ninguna parte Aunque ahora se despista Josué La recupera Lolo La pone para Josué Le tira a la pared Con Álvaro Pereira Se quiere marchar Álvaro Pereira Falta La ventaja Espérate La primera La primera del partido De momento bien El árbitro De momento bien Esto siempre suele ocurrir Los primeros minutos Muy bien Según el reglamento Es tarjeta Yo no lo voy a discutir Pero ya empezamos Con los retratos Ya empezamos Con los retratos Vamos a ver En qué nivel Se pone La altura El colegiado Tarjeta amarilla Para Luis Para el número 3 Del viso Tiene que retrasar El saque del balón Porque Por querer frenar Ahí a Álvaro Que finalmente Terminó Perdiendo la pelota Casi 14 De la primera parte Cartaya 0 El viso 0 En el espectáculo Del fútbol Luis Rodríguez Salvador Carretera Del rompido La tocó a Aria Le caía Iván Arena No llegó a su destino Despejó la cobertura Vamos a ver La adaptación De Arias Al lateral izquierdo Porque es un jugador Que es De vocación ofensiva Pero se tiene que percatar Que hoy es lateral Que hoy por ahí Como no le haga la cobertura A Lolo Se queda Sin nadie Esa parte del campo Falta de Francis Ruiz Si El jugador El número 9 Delantero centro Va siempre Al contacto A trabajar de espalda Si Yo creo Que Frank Tiene ese sentido Tendría que darle Un metro Y ya intentar O robarle el balón O un compañero de ayuda Si Porque es un Muy corpulento Si Da la impresión De que protege Francamente bien La pelota Para la llegada De la segunda línea Y eso evidentemente Cuando sale un central De su zona Dificulta enormemente Su maniobrabilidad Que ese jugador Delantero Seguro que está esperando Que se defensa Este pegado a él Que es como mejor juega Efectivamente Necesita una presencia física Bueno Viene la falta Allá va el envío Muy profunda Punto de penalti La tocó Mario Ese balón Que se marcha A córner Muy peligroso Porque el balón Deligrosísimo Ha ido a la espalda De la defensa Y entonces No llega el portero No llega la defensa Normalmente La ponen un sitio En el que no llega Ninguno de las dos líneas En fin Primer saque de esquina Favorable al viso 14 de partido Empate a cero En el marcador En el espectáculo Del fútbol Porque la vida Puede ser maravillosa Décimo Quinta jornada Avanzando ya La competición Queda muy poquito Para que finalice La primera fase De esta Espectacular competición Que se está destapando Este año En la división de honor Mira como se juntan Los jugadores Gabri Eso está la pizarra Pisa Golpea pierna izquierda Otra vez Ahora Iván Arena Había falta en ataque Es un chico Y va francamente Bien de cabeza Muy bien Lo que pasa Es que la incomodidad De jugar a pierna No natural Claro Hace que tus prestaciones Como volante Izquierdo O lateral O lateral Sea muy Muy escasa Pero bueno Se tiene que adaptar No le queda otra Ahí está Suero Patea arriba No lo tenía claro A la hora de jugar Ha cortado Nolasco Ese balón Que golpea arriba Otra vez Ahora Suero No, no Yo creo que no hay falta Y no hay falta Y tocado balón Claramente Ha tocado balón Claramente Claramente Si es verdad Que después Se ha podido llevar el golpe Pero ya la jugada Se ha anticipado Ha tocado balón Totalmente Totalmente Ahora está llamando A Iván Arenas Lógicamente No puede frenar Porque el impulso Del césped No Claro Has arrojado al suelo Y ha tocado la pelota Francamente De forma clara De forma muy clara Bueno En cualquier caso Ha pitado la falta Va a golpear Javi La va a meter arriba Ellos meten a 1, 2, 3, 4 5 jugadores En posibilidad de remate Adolfo Bien Saliendo ahí A dominar su zona de influencia Eso es importante Que lo haga Porque gana mucha confianza El guardameta Y de paso Su defensa Iván Arenas Que galopa Es rapidísimo Mira como se va de uno Se va de otro Galopando Sigue galopando Falta Eso sí es tarjeta Eso sí Que me parece tarjeta Y no se la va a mostrar No No se la va a mostrar Ya estamos con el lío Claro Ya estamos con el lío Si era tarjeta la otra Esa es más tarjeta Que la otra Es que existe un derribo Claro Un derribo muy claro Se entiende del balón Sí Claro Totalmente No llega ¿Veis como es lo que yo decía? Que reglamentariamente es tarjeta Pero hasta qué punto es tarjeta En el minuto que vamos Teniendo en cuenta La altura en la que se va a poner Mostrar tarjeta o no Bueno Espérate que viene peligro Ahí está Lolo Diecisiete Primera parte Empate a cero en el marcador Allá va Lolo La pone muy cerrada Lolo Despejó la cobertura Le va a caer de nuevo a Lolo La quería dejar salir Y lo consiguió No ha cogido altura La plota No ha cogido altura Podría haber generado más peligro Bueno El viso pone a calentar a alguien Sí Algún problema Tiene que tener algún futbolista Del equipo sevillano Lo manda en linier A la otra portería Sí Algún problema debe tener Bueno ahí está apareciendo Josué la peli De primera Ahí no había nadie Se lamenta Arias Era muy buena la idea Sí Buenísima Tocó de primeras Bueno y de momento A este tiempo de partido Compañero No podemos llevar nada Absolutamente nada A la boca No de momento no Porque El equipo Sevillano defiende Bastante bien Con muchos jugadores Por detrás De la línea de balón Y el Cartaya Pues ha llegado Con algún acercamiento Pero no ha creado Ese ha sido peligro Bueno ahí está Mario La recupera el Cartaya Zona de tres cuartos Jugando ya el equipo Bueno El fútbol y te Mira 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 Mate Mira Mate Lo que acaba de hacer Lo que acaba de hacer Josué Se sale de las costuras Lo que tiene Lo que tiene la juventud Qué atrevida es la juventud A mí me encanta Que sea atrevida la juventud ¿Qué quiere que te diga? Se ha equivocado Pues se ha equivocado Pero estamos en el espectáculo Del fútbol Que no se le olvida a nadie Si es verdad Que hay veces Que bueno Que te cafrea Porque desperdicia Una jugada De ataque O posibilidad De ejecutarla Pero bueno Ahí está jugando De nuevo Mario Con Lolo Lo intenta el Cartaya Pero no con esta De momento las líneas Y eso Que balón de Lolo La toca de primera Espérate que puede venir peligro Josué que no controló El rebote Ha despejado la defensa Al cielo de Cartaya Aparece de nuevo Mario Que bueno Controla Mario Se va al suelo Banda Dice que no hay nada Y no la hubo No lo hubo Si No lo hubo Esta intensidad Que le mete a los jugadores Que a veces Lo saca de quicio La disconforme Con todo Con todo Con el control Tan difícil Que ha hecho Mario Si De verdad Bueno Ahí está Manuel A ver a quien busca A Josué La plancha De cabeza Al suelo Álvaro Pereira Por ahí había mucha gente Falta de Álvaro Falta de Álvaro Pereira Sacó el pie Se le fue Larga El control Ahora se disculpa Con su Oponente El partido No termina de conectar Ni unos ni otros Con la creatividad Con sacar la pelota Con el último pase Y menos con el remate Evidentemente De momento No terminan de conectar Casi 20 del primer tiempo Siempre con empate A cero En el marcador Ellos meten Mucha gente atrás Y la medula En la zona de creación Que impide que el cartel Ya tenga Pase Pase claro Y hay dificultad Está muy bien Está muy bien Muy bien Ellos están haciendo Muy bien su trabajo En el sentido De llevar el partido Al extremo Yo creo que la intención Del viso Es llevar el partido Al extremo Y cuando digo Al extremo Es apurar al máximo Que el cartag Ya no se sienta cómodo Francio Ruiz De cabeza Le va a caer A Iván Arena Despeja el cielo De cartag Corría Arias Falta sobre Arias Estaba cogiendo la posición Y el central La ha intimado Por detrás Al extremo Manolo Como tal Dices que incluso Faltando minutos Toca reón Y arriba Y buscar La victoria Evidentemente Fíjate Ahora tiene 1, 2, 3, 4, 5 Como decía Y hasta 6 Cerrando la línea De pase por detrás Más 3 por delante Si vives Con el cero Claro Solo descuelga A Lolo Efectivamente Solo descuelga A Lolo Después del 1, 4 En la primera vuelta Después de venir de perder En casa Ante el Montilla Montilla era ¿No? Sí, Montilla 0, 3 Pues la verdad es que No quieren Más sangría Ese 1, 4 fue engañoso Manolo Porque recuerdo Que fue con la expulsión De salvar Espérate que viene Mario Chutó Mario Despejó la cobertura Se quedó a mitad de camino Qué bien Juan Lago Qué bien Juan Lago Mira como encima Cómo le roba otra vez la pelota Qué concentración del chico Espérate que viene Lolo Puede asomar peligro Se perfilaba Lolo Conectó Malcom Álvaro Pereira Otra vez despejan ellos Arriba A correrse Ha dicho Ahí está Adolfo Que despeja Afuera de banda De cabeza Al guardameta Del Cartaya Decíamos que En cuanto tiene la pelota Atrás Como hay tanta gente Metida en la cueva La única posibilidad Que tiene Buscar al hombre Más adelantado Que es Lolo Al centro delantero Es la posibilidad Más frecuente A la que está echando mano El equipo De Dion y Arroyo Juega el capitán Salvat La cambió De banda Ahí está de nuevo Intentando jugar Muy de espalda La meta interior Va a frenar ahí Le pide que sin falta Manuel Está en lateral Luis El único amonestado Hay córner Del partido Y del viso Y ahí saque de esquina Sí Ahí han hecho Un dos contra uno Y ha tenido que cortar Manuel La internada Del lateral Zurdo Del equipo Seviano Bueno y de nuevo Al mando de las operaciones Pelota parada Gabri La va a meter Pierna zurda La misma estrategia La misma pizarra El envío Muy pasado Segundo palo Ahí no saltó Nadie Tiene que sacarla No lo consigue Fuera El tiro más peligroso Lo que va de partido 22 de juego Lo acaba de meter Manu Casi 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 Rozando El palo derecho De la portería De Adolfo Otra vez la desconexión En el Cartaya Otra vez la desconexión Esperemos que sea pasajera No llega Álvaro Pereira No está enchufando El enganche del Cartaya Los balones Como a él le gustaría Juega Iván Arenas Y se le escapó Se le nota Bien ha cambiado Se le nota Y se le nota al Cartaya Que no está cómodo De momento en el partido No termina de cogerle La temperatura Que exige el rival Y el comportamiento Es lo que hace referencia A la fabricación del juego Balón al piso Juega Juan Lagos Todo lo ve claro Ellos ahora han estirado Un poquito la presión Está jugando Manuel Otra vez para Adolfo Se va a estirar más el viso Tiene que paterar arriba El portero La pone en la divisoria Atravesándola No llega Josué Despejó Luis Afuera de banda 23 de la primera parte Superado el Ecuador Del primer tiempo Aquí no se mueve nada Tan solo un poquito de brisa En este Cartaya Cero El viso cero Álvaro Pereira Doma el cuero La saca por fuera Tocó pierna zurda Muy atrás Tiene que recular Y de qué manera Iván Arenas Francis Ruiz Está muy al paso El Cartaya Muy muy al paso Porque no encuentra la grieta No quiere perder la pelota No la quiere arriesgar Y eso evidentemente Pues Dificulta mucho La creatividad del fútbol De rotura de líneas No hay pase filtrado Alguien no encuentra sitio No hay conexión No hay conexión De un sitio a otro Y no termina de conectar Ni con Lolo Ni con Álvaro Efectivamente Bueno ha golpeado El guardamétal Esmeji Que tiene una camiseta Que parece el San Roque del Epe ¿A que sí? Es verdad O del Zaragoza La segunda equipación Del Zaragoza Del Peñarol De Montevideo En fin Como le gusta el amarillo y el negro Claro Se nota Se nota Bueno de nuevo saques de banda Favorable A la agrupación deportiva Cartaya Juega el líder Compartiendo ese honor Con el Atlético Espeleño Al inicio de esta jornada Mira ahí está Álvaro Pereira Como se ha ido Álvaro Pereira Le tira la pared Se quiere marchar Sigue con el cuero A ver que tiene que romper por fuera No profundizó Pero engancha con Iván Arena Otra vez Álvaro Pereira Le quería tirar la pared No rompió el lateral Y esa desconexión A la que yo hacía referencia Es la que se está poniendo de manifiesto En las jugadas de ataque Del equipo de Paco Amate Que se desgañita en el banquillo Que no lo ve claro Que se está saliendo por las costuras Manuel La sacó para nadie Uf Se está desesperando Se está desesperando El entrenador cartallero Ha pegado un pelotazo ahora Por su vez Con esas cosas Tiene que tener cuidado Porque puede tener Una interpretación errónea Y al final Pues llega el disgusto Se complican las cosas Y está la cosa muy delicada Exacto Estamos muy susceptibles Que se lo digan al cartallo Verá si hay susceptibilidad Bueno de nuevo Luis Balón para Ángel La invierte toda Banda derecha Cortó Lolo Se quedó a mitad de camino La pone para Mario No lo tiene claro Tiene que romper Manuel Fíjate la cobertura Que le mete el viso No hay grieta posible Cuy bien se ha marchado Álvaro Pereira Balón para Lolo Se quiere marchar Lolo Que no le favorece Ni el rechace Y bajado El pase de Álvaro Y bajo su Sí Y bajo su Hasta que apareció Lolo por ahí Y hay un jugador del viso Que tiene algún problema En el ojo Se está mirando el colegiado Algo le habrá entrado en el ojo Concretamente Migue El lateral derecho Sí Bueno de nuevo Luis Que está teniendo mucho trabajo A la hora de sacar de banda Estamos ya en el 26 de partido Primera parte Luis Rodríguez Salvador Carretera del rompido En el partidazo de la jornada Cartalla cero No El viso cero Se lo va a cargar Porque lo está cabreando ya en exceso Ahí está Francis Ruiz Mete cuerpo Gana la bola Gana la pelota Además con soltura y elegancia Balón arriba No llega nadie al cartalla Le va a caer a Gabri La perdió Gabri La tiene Lolo Juega con Asuero Que está teniendo Poco protagonismo En el desarrollo del partido A pesar del centrocampismo que hay Es que de la medular No está rompiendo nadie Ni sube por la derecha Ni Lolo por la izquierda Ni descuelga ninguno De los dos medios centros Claro Cuando tú asomas Solo con Este Álvaro Pereira Y Arias en ataque La superioridad es increíble No es suficiente Tiene que ser muy milimétrico El pase Para que tú Le genere peligro al rival De lo contrario Es encefalograma plano Podría hacer un cambio Pasar Josué a la izquierda Lolo Si No sé Pero Lolo se siente muy cómodo Ahí en la izquierda Sí Porque sale en la derecha O en su defecto en el medio Hoy como ha puesto de titular A los dos Enganche digamos A los dos que engancha Tanto Álvaro Pereira Como a él Pues a Lolo Lo ha tirado a la izquierda También es verdad Que hubo partidos al principio Que Álvaro Lo acostaba a ese lado La cambia toda La invierte toda Pero ahí va a ganar de cabeza Luis Lo intentó a suelo Ahí está Le metió el pie Reclamó falta Tiene que salir Adolfo Fueron los dos centrales Con el centro delantero Y eso es lo que genera Muchas veces El tema A la hora de tú marcar Mira Álvaro Pereira Que bien Luis Ahora Era buena para Manuel Está teniendo muchísimo trabajo El lateral Mucho trabajo Porque todo el ataque cartallero Se centra en esta banda derecha Con Manuel y con Josué Y la verdad Que está teniendo mucho trabajo El chico Bueno ahí está Arias Que toca un balón Después de mucho tiempo La ponía para Álvaro Pereira Se quedó corto A correr se ha dicho Pelota larga Que bien Lagos Otra vez Lagos Ni presente Lagos El chico lo está cortando todo Metió cuerpo A Suero La ganó de cabeza Pero no llegó Lolo La entregan ellos Ahora a Manuel Doma Mario Mal entrega de Mario Mira que el campo está bien Pero no está Falta Sobre Gabri De Manuel Que ahora se disculpa Ellos tienen muy claro Cómo tiene que ser El desarrollo del partido Cualquier falta Relentizar el ritmo Totalmente Y lo paran Todo lo que sea Situarse bien Ahí tiene la pizarra La está enseñando De una forma Extraordinaria Lo que han querido conseguir A través de la pizarra Y al cartel Ya pues no le está saliendo nada Porque es la Proposición de fútbol La que tiene que presidir Dentro de La maniobra Del conjunto de Amate Pero eso no está llegando En ningún momento A buen puerto Cuando estamos ya Cercano a la media hora De partido Jugaba Gabri Sacó mal Josué La entrega para Álvaro Pereira La pone de primera Espérate que puede venir peligro A esta área A esta área A esta área Progresa área Chuta área Rebotó la defensa Se levanta área Iba solo Contra el mundo Y finalmente Solventó la defensa En la jugada Más peligrosa Que ha fabricado El Cartagena En lo que va de partido A la media hora De juego Adolfo No llega Manuel Tocó Gabri Le va a caer Precisamente a Manu Falta De Manu Sobre Manu Y dice Bueno Si esa es tarjeta Aquella de aquel lado También Vuelvo a insistir Otra vez También era tarjeta Veis Compañeros Como al final Se sabe todo Tarjeta amarilla Para Mario Es que es el criterio Que quieras aplicar Una cosa es el reglamento Y otra cosa Es la aplicación Del reglamento Eran tarjeta Las tres Esta de Mario La otra que le enseñó A Luis Y la otra que no le enseñó En aquella parte Con la falta Sobre Iván Iván Arenas Las tres Pero ha decidido Mostrar solo dos Luego Es la aplicación Del reglamento No el reglamento Si La tiene en línea Con Dione y Arroyo Si porque se han saltado Recapando A Llobo La tarjeta En fin Eso es lo que termina Estropeando la actuación arbitral Porque el error humano Espérate que viene la falta Muy pasada Remató de cabeza La puso en el otro palo Lo quiere intentar de nuevo Y de nuevo Juan Lagos De nuevo Juan Lagos En el momento Que el protagonista del partido Se convierte Es el árbitro Ya empezamos a devaluarlo Una cosa es el error humano De que veamos unos penaltis Otros unos penaltis Si es con el VAR Vemos la jugada repetida 70 veces Y no nos aclaramos Entre nosotros Pero una cosa es Eso El error humano Y otra cosa Es la aplicación Del reglamento Si tú dices Que es tarjeta En la aplicación Del reglamento Tiene que enseñar O tiene que mostrar Tarjeta En todo Lo que diga Que diga El reglamento Que la tiene que mostrar Ya está Si es que no es otra cosa Y podemos llamarlo Pistolero Podemos llamarlo Tarjetero O dialogante Lo que queramos Pero para unos Si para otros no Como que no Y si te muestras Dialogante Desde el minuto 1 Seló hasta el minuto 90 Claro Efectivamente Efectivamente Exacto Porque si cambias tu criterio En función del desarrollo Del partido Pues se te ve el plumero Esto es como en los cornes Los agarrones que hay en los cornes Si fueran los árbitros a pitar Penalti en los cornes Había todos los partidos Diez penaltis Diez penaltis Y no lo pitan Pitan uno Y otros no Pues vale Pero en las tarjetas Porque al final Te termina lastrando Ese es el problema Si el reglamento dice esto Aplica esto En fin 32 Es un largo debate Manolo Esto es un largo debate Es verdad Siempre que vaya por delante La defensa A los árbitros A los colegiados Que tienen una tarea Muy complicada Muy muy complicada Pero Eso Lo que discutimos Es la aplicación Del reglamento Bueno Balón para Adolfo No lo ve claro El Cartaya Se le está nublando La vista Al equipo de Amate 33 de juego Empate a cero En el marcador Y le parece que Albro Se ha volcado un poco A la izquierda Y luego está centrado Si Pues si Algo tiene que hacer Algún movimiento táctico Dentro de la gente Que tiene Puesta en el partido Algo tiene que hacer Porque Se está viendo Que no encuentran La fórmula Ahí está Juan Lago La pone para Francis Ruiz Ya se levanta Suero Patea arriba Tomás Josué La echa al suelo La pone para Manuel A ver lo que inventa El lateral Como no rompa por fuera Mal asunto Lo hace Lolo Que se ha venido Al medio Le tiró Falta clara Y eso también Esta tarjeta Se la va a mostrar Claro Está claro Es que tarjeta Tarjeta Efectivamente No agarra balón Toca pierna Es tarjeta Si es que ni la discute Si la está discutiendo El afectado El afectado A ver si se da la vuelta Quien es el futbolista Amonestado Diez Si uno de los centrales El número 5 Concretamente Javi Así que retratito Para Javi Que acompaña en eso A su compañero De Zaga Luis Si Mario amonestado En el Cartaya Tres cartulinas amarillas Lo que va de partido Falta Puede entrañar peligro A ver si a pelota parada Encuentra el Cartaya Poder despejar El cielo de nubes Viene Lolo Viene Lolo Está también Josué Barrera de cuatro hombres Barrera de cuatro hombres Asoma arriba También Manuel Y seguramente A ver si es Josué Si es Lolo El que patea Va Josué A la barrera Uf Cómo está Amate Cómo está Amate Si es que yo creo Que no 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 nos centramos A la hora de Falta de Lolo Claro además Si No sé Yo creo que cuando uno Tiene una falta Así Tiene que meter La máxima Con la máxima Concentración En el golpeo Y a veces Que da la impresión De que tiran Por tirar Unos y otros Ese balón Que se va a marchar Afuera Afuera de banda Bueno La primera parte A fuerza de ser sincero No está cumpliendo Ni mínimamente Con las expectativas Generadas Maldini Maldini No La verdad Es que no Porque Encefalado Grava plano Como tú dices Un equipo Que se defiende Bastante bien Y otro equipo Que no sabe Cómo atacarle A alguna defensa Tan cerrada Y Evidentemente Sin ocasiones De gol Pues No hay No hay Ni juego Para crear Ocasiones De gol Ni juego Bueno Ese balón Profundo Ahí está Juan Lago Quiso despejar Lo consiguió A media Lo arreguló Francis Luis Uy Se la puede llevar A área Viene a limpiar El lateral Diestro En este caso Era Nolasco Si Uno de los centrales Otro de los centrales Que tienen tres centrales Manolo Si Tres centrales Puro Se mete un medio centro También con ellos Ayuda el media punta O sea que Al final Defiendes con ocho Hace falta aquí Lo mismo de una parte Que de otra Que alguien agite El avispero Si Porque está el partido Entre que el viso Se siente cómodo En esta interpretación Futbolera Y el Cartaya Muy incómodo Porque no encuentra Ni el control Ni el fútbol Ni el pase Ni nada Pues la verdad Es que el partido Está derivando En una Situación Que no está siendo Nada atractivo Solo la expectación Que le acompaña De lo que puede ser Al final Ahí está Manuel Busca a Arias El centro delantero Trabajando de espalda La pone para Lolo De primeras para Manuel Mete el centro Manuel muy cerrado Sin problemas Para Alex Melli Como decía un amigo Miguel Portero Todavía no sabemos Si es bueno o malo Si es bueno o malo Efectivamente Lo hemos probado Lo hemos probado Si está en buen momento O no Está inspirado No No la vio Mario Con el sol Balón para Lagos La metió interior Enchufando mal Otra vez para Gabri Que quiere conducir Ampliada por la Izquierda para salvar Ahí está el capitán Tira la mago La metió interior Se equivocó O acertó la defensa Del Cartagia Manuel Josué Está siendo hoy Muy poco profundo No tiene nada que ver Con el Josué Que jugó Los primeros 20-25 minutos En Córdoba Que estuvo espectacular Autor de un golazo Y además Una velocidad increíble Está clara Además está claro Que Manuel no puede Penetrar por la banda derecha Que tiene Casas a tres futbolistas Que le enciman Sí Abre el viso El lateral izquierdo La lección Muy bien aprendida Sí Evidentemente Sí Hoy nos conocemos todos Ahí está Manuel Falta Sobre Salvat Está desenchufado El Cartagia Sí Después llegan los nervios En defensa Y Y el ataque está inoperante Si no encuentra Golpe de timón El Cartagia Y la verdad es que Que el viso Está haciendo su partido Si el Cartagia No se encuentra A sí mismo Que es el que debe De tener la iniciativa En el partido Pues Estamos Viendo una primera parte Completamente anodina Que no Muy sosa Sí Muy sosita Bueno pues viene la falta Ahí está el que la pone Siempre a pelota parada Gabri Pierna zurda 38 de juego Primera parte Empate a cero En el marcador Va Gabri Pierna izquierda La mete en el punto de penalti Por ahí no llega nadie Iván Arena Pedían penalti Dice que no lo hubo Acude ahí el central Iván Arena de nuevo Que anticipa Javi La saca para Lolo La pone para Lagos Ese balón arriba Buscando a Área Y despejó en este caso Nolasco Iván Arenas Lolo Que no apareció Ni tan siquiera Lolo Lola también Está claro que Ese ritmo de partido Le falta Juega Juan Lagos Manuel Si es que ya le está Cerrando los espacios Hasta en su propio terreno De juego El viso Es de la dificultad Que está teniendo Para sacar la pelota De hecho Tiene que patear arriba Adolfo Arias que no llega Ganó el viso Aparece Francis Ruiz Anticipó de cabeza La toca Gabri La pone en el piso En el suelo Para Lolo La mete interior Azuero que despeja Le cae a Josué Vamos Josué Josué no está De momento no está Fíjate esa pelota Que deja votar Cuando podía haber progresado Balón arriba Mario de cabeza La pone para Lolo Ley de la ventaja Ley de la ventaja La mete interior Juega Arias No tiene a nadie Aquí en aperturar Si es que no tenía a nadie Ni por la izquierda Ni por la derecha Y así es imposible Es imposible No se ha movido Josué No se ha movido Álvaro Pereira Desde que lo ha tirado A la izquierda Pues por allí No está jugando Absolutamente nada Alcartaya Y eso pues está Castrando Y de qué manera El fútbol de ataque Independientemente De todo lo que hemos venido Contando hasta el momento Lo que sí está claro Compañero Que el partido Tiene que cambiar mucho De cara A la segunda parte Sí está claro Está claro porque Vamos Irremediablemente Al empate ¿No? Si no No se generan ocasiones No creamos ocasiones de gol No jugamos a fútbol Pues evidentemente No llegaremos a ningún puerto Hay otra cuestión Que yo creo que no debemos olvidar Que es que los equipos Jugadores amateur En toda la extensión De la palabra Están teniendo que jugar Miércoles y domingo Sí, la verdad es que eso Que trabajan la mayor parte de ellos Ocho y diez horas diarias Y después a entrenar Y después a jugar Miércoles y domingo Lo decíamos que Vamos a ver La profundidad física Que tienen las plantillas Con respecto a A la respuesta Que le tienen que dar En el campo Jugando miércoles Y domingo Que no tiene que ser Nada fácil ¿Verdad, profe? No, 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 para nada La planificación De una temporada Como esta Está siendo un problema Porque Ahora miércoles y domingo Dos partidos por semana A lo sumo Te puedes lastrar En lesiones Sanciones Y dejarte mermado Para una segunda fase Crucial, ¿no? Pues sí Espérate que viene ahora Álvaro Pereira Que rescató ese balón Que llevaba Francis Ruiz Que hay falta Al suelo El mediocampista Falta sobre Pereira Que son minas Hay un campo de minas Del viso Es imposible Sobrepasarlas Pues sí Están ahí En una conjunción Tremenda A la hora de Defender Y se hacen ayudas Continuas Totalmente Sí De los dos De el centro Y eso Evidentemente Por Alcantalla Que es de natural Atacante Pues le está Mermando muchísimo Hasta el punto Que no es capaz De tener una oportunidad Clara de gol En lo que va de partido 42 de juego Primera parte Ahí está Iván Arenas No ha roto Nadie por fuera Todavía Nadie Juega Azuero Se duerme Azuero Se le apaga la luz Azuero La pierde Azuero Peligro para el Cartaya Ahí está salvada Quiere correr salvada Willet Tira la magos Espérate que puede chutar Menos mal Juan Lago Menos mal Juan Lago Otra vez Anda que si decide chutar Tenía apertura Tenía el periscopio Levantado Paseo de dos Contra tres Claro Es que no puede ser Ese es un error En el que persiste Dani Azuero De que cuando recibe No se percata Que no está solo En el campo Que hay más gente Aparte de él Y sobre todo Contrarios Y ese tipo de balones Que pierde en el centro Del campo Chirría Para un jugador Como él Chirría Para un jugador Como él Ahí está Josué No controló Josué Anticipó Luis A punto de perder El viso Le presiona Mario Se la lleva Josué Vivo Josué La metió Por donde no cabía Josué La deja para Mario Balón a ninguna parte Se va al suelo Le cae Álvaro Pereira Que se vuelve a centrar Allá va Álvaro Metió el centro El balón Uy espérate Que se confió El guardameta Y remató a Arias Sí, sí, sí Pues se ha jugado Es la jugada más clara De ataques de Cartagena Pues sí señor Al 43 del primer periodo Ha quedado Lastimado Pero que yo creo Que del pelotazo Que le ha metido A quemarropa Porque no llegó Álex Melli Remató Arias Balón que venía Llovido del cielo Y ya se reincorpora El guardameta Del conjunto Sevillano Ahí saque de banda Para el Cartagena Manuel Casi epílogo ya Del primer tiempo Un minuto para el final Allá va Manuel La mete dentro No llega nadie Puerta Bueno, el resumen Maldini Dale Bueno, pues la verdad Que partido Completamente plano Sin ataque Donde las defensas Se han impuesto Clarísimamente A los ataques Y donde el Cartagena Ha encontrado ese golpe de timón Ese ritmo Para partir la defensa Del equipo sevillano Y el Viso Pues sí ha hecho Algún que otro contragolpe Pero la verdad Que el partido Ha estado muy Muy planito Sí, el Viso Está haciendo su trabajo No, profe Totalmente Es el resumen Que te voy a decir Que el Viso Viene con la lección Muy aprendida Y que no está dejando Jugar al Cartagena Nada Bueno Pues se acabó La primera parte Punto y final A este primer periodo Cartagena cero El Viso cero En una primera parte Que hemos venido relatando ya Pues en cefalograma plano Prácticamente Sin fútbol Sin ocasiones Sin espectáculo Que es lo que Venimos todos persiguiendo En definitiva Así que Cartagena cero Repetimos El Viso cero Descanso en el municipal Volvemos con todos ustedes Al comienzo De la segunda parte No voy negro No voy negro Compone a mi corazón No voy negro Compone a mi corazón No voy negro Hay una luz en Cartaya, que ilumina a todo el pueblo cuando muestra su valor, hay una luz en Cartaya, cuando se torna de rojo Luis Rodríguez Salvador, gente que nunca te falla, los domingos por la tarde cuando juega al Cartaya. Cartaya te necesita ahora más que nunca, apoya al Cartaya con tu abono, locos por el Cartaya, locos por mi pueblo. Bueno pues sigue sonando la megafonía, tiempo de descanso en el municipal Cartallero, Luis Rodríguez Salvador, carretera del rompido en este de momento no es apasionante, Cartaya cero, el viso cero. Ya han saltado los jugadores del conjunto sevillano al territorio de juego, no lo hace todavía el equipo de Amate, que seguramente estará en la conversación, en la charla con sus pupilos para intentar mejorar ostensiblemente, porque lo debería hacer si quiere ganar este partido para mejorar lo que ha hecho absolutamente muy poca cosa en el transcurso de los primeros 45 minutos. Hemos hecho un comentario al principio con respecto a dónde iba a enchufar el recreativo de Huelva el partido entre el Atlético Nubense y el Cartaya. Y le contestamos a nuestro queridísimo amigo Roberto Picos, que no es ninguna crítica, yo he dicho que cada uno puede poner el sofá en su casa como crea conveniente. Es verdad que Roberto Picos apunta que el único partido que se ha jugado en el césped natural ha sido ante el Atlético Espeleño, cierto, cierto, pero no me discutirá mi amigo Roberto Picos que el césped artificial de la ciudad deportiva de Cano del Fútbol Español no está en condiciones ni para siquiera llevar a cabo un entrenamiento. Eso es lo que yo he dicho y además he apuntado y he añadido que cada vez que el recreativo de Huelva ha precisado del municipal cartallero, el Cartaya, la agrupación deportiva de Cartaya, el ayuntamiento de Cartaya le ha abierto las puertas de par en par. Yo solo he dicho eso. Ahora bien, si el campo de césped natural, los dos campos que tiene la ciudad deportiva, ninguno de los dos, están en condiciones para que se pueda jugar allí el partido, pues rectificamos y nos tragamos las palabras. Me las trago yo en este caso. Pero creo que no es así. Creo, ¿eh? Creo. En cualquier caso, los clubes son los que tienen que ponerse de acuerdo para enchufar el partido donde tenga que enchufarlo. Es simplemente una apreciación para que si es posible jugarse en el campo de césped natural, en uno de los dos que tiene, pues sería mejor para el espectáculo y para todos. Nada más. Nada más. Así que un abrazo enorme para nuestro queridísimo amigo Roberto Pico. Bueno, el que va a meter dos cambios es el Viso. Con el 18 a la espalda y con el 14 están preparados Álvaro y Vicente. Vamos a ver los jugadores que ha retirado el equipo sevillano de ese 11 titular. Los futbolistas que se caen le van a autorizar. El Cartaya no mueve absolutamente nada de momento. Estamos viendo a Salvat, que es el capitán con el 11, a Lolo, al número 7, Gabri. Creo que son dos futbolistas del centro del campo. Es posible que sea Ángel. A ver, Manu. El número 3 que tiene tarjeta, ¿no? Y el número 3, ¿no? Sí. Luis. No lo veo, sí. Bueno, pues arranca la segunda parte. Bueno, pues sustituye a Luis. En este caso es Vicente el que sustituye a Luis. Si pasa a jugar con defensa de 4. Defensa de 4 ahora, ¿no? Sí. Y el otro es el número 8, Manu, al que sustituye Álvaro. Esos son los dos cambios en la Unión Bolideportiva y el Viso. Ha puesto al 7 de lateral zurdo. De lateral zurdo, sí. Con más recorrido. Ahí está Gabri. Y pasa a jugar con defensa de 4, como tú decías, ¿no, Maldini? Sí, ahora tiene defensa de 4. Aunque el medio centro se sigue incrustando en el centro de la defensa. Roba, roba, roba. Bueno, ahí está jugando de nuevo el Viso. Lo hacía a través de Darío, que la pone en el costado. Gabri, la enchufa arriba. Le pega un cambio a la alineación de Oni Arroyo. Seguramente buscando, pues, intentar despegar algo más en esta segunda parte. Viendo que el Cartagena no encuentra el golpe de pedal. Sí, y creando superioridad en el centro del campo. Con respecto a la primera parte, Manu. Bueno, ahí está Lolo, recibiendo Lolo. La pone atrás Lolo para Mario. Primer minuto de la segunda parte. Empate a cero en el marcador. Nueva mala entrega. En este caso del Cartagena. Qué bien cual la hago, el mejor, ¿eh? Sí. El mejor con diferencia. Juega Lolo. Ahora con espacio. Puedes chutar desde ahí. Se perfila Lolo. Se va Lolo. Chuta Lolo. ¡Fuera! Tenía que ser él al primer minuto de la segunda parte. Galopada de Lolo, dejando muertos por el camino para chutar de zurda. El portero hizo la estatua, ¿eh? Palo izquierdo de la portería del Viso hizo la estatua. Alex Mellis se escapó de milagro en la mejor ocasión para la agrupación deportiva Cartagena. En el momento de que el Viso ha retirado minas del centro del campo. Claro, cuando la ha roto el centro del campo a la primera. Claro. A la primera. Ha golpeado a Alex Mellis. Azuero la pone abajo para Iván Arenas. De nuevo Azuero la pone para Mario. Toca de primera con Álvaro Pereira. Mira qué balón buscaba ahí a Josué. Tiene que salir Alex Mellis, despejar el cuero. La pone Lolo. Parece que ha salido con otra actitud el Cartagena. Lo que decía Vicente, el profe. Claro, en cuanto ha despejado un poco de minas el medio campo. Pues, ahí está. Bueno, ha saltado Lolo. Le daba fuera de juego. Ha tardado el asistente. Estaba esperando que pudiera llegar o no. Sí, que tuvieran contacto con el balón. Una media que no la veo. Sí. Para nada. Si es para juego, se pide y punto. Bueno, lo hacen sobre todo por si aparece alguien por detrás. Que no está en posición incorrecta. Pero claro, cuando hay uno solo. Hay uno solo. Se puso una carrera al pobre. Que se la podía ahorrar. A Mario el otro día. En el fuera juego famoso. Sí, sí, sí. Que se lo diga a Mario. Verá, verá. En Córdoba. Juega Adolfo. La pone para Dani Azuero. Parece que está encontrando más espacio el Cartagena. Más movilidad para intentar romper el equilibrio que ha manifestado el viso durante los primeros 45 minutos de partido. Estamos en el 3 de la segunda. Cartagena 0. El viso 0. Municipal Luis Rodríguez Salvador. Carretera del rompido. Juega Josué. Posición correcta para Manuel. Le mete más velocidad el Cartagena. Insisto, está encontrando más espacio. Está apareciendo Lolo por la derecha para marcar diagonales como la anterior. Y poder chutar pierna zurda. La cuelga ahora va a buscar a Iván Arenas. Uy, espérate que despejó para adentro. Lo que no tiene que hacer nunca un defensa. Está Aria en el borde. La chuta a Mario fuera. Y trae a Manuel solo por la derecha. Estamos terminando la jugada. Exacto, exacto. Está acabando la jugada es el Cartagena. Aria está jugando mucho de espalda. No tiene todavía ninguna ocasión franca para buscar disparos. Pero se está haciendo huecos, ¿eh? Yo creo que... Bueno, ha llegado más el Cartagena en cuatro minutos que llevamos. No es segundo tiempo que en toda la primera parte, ¿eh? Que la lata se puede abrir. No firmo el empate, ¿eh, Manolo? No lo firma. Está mamoneando el Cartagena, Maldini. ¿O no? Va golpeado Alex Meji. Vamos a ponerle un poquito de humor a la vida, ¿eh? Que tenemos la que tenemos encima con el coronavirus, muchas restricciones, privándonos de mucha libertad. Qué bueno, Aria. Qué bueno, Aria. Qué bien, qué bien. Está declarando, ¿eh? Y hay que cargarse de responsabilidad, como no puede ser de otra manera. No. Pero hay que seguir viviendo, eso está claro. Máxima responsabilidad para todos. Que entre todos tenemos que salvar esta situación. Y lo importante es que lleguemos todos a la misma meta. Y que nadie se quede por detrás. Ha despejado Iván Arena. La tocó de cabeza, concretamente, Darío. Le vuelve a caer a Darío. No llega Álvaro Pereira, que ahora presiona arriba. Muy arriba, obligando a la defensa a despejar. Iván Arenas. De nuevo la gana el lateral. Fíjate cómo se mete por dentro Iván Arena. Sí. La querencia de irse ahí al meollo, ¿eh? De la cuestión. Ay. Se equivoca. No está nada afortunado hoy a su héroe. Sí, a su héroe no está fino. No está nada fino. Ahí está Francis Ruiz. Haciéndose con el cuero delante de Lolo. La pone para Iván Arena. Se marcha Iván Arena. Se va Iván Arena de uno, de otro. Se va de dos. La pone para Álvaro Pereira. Vaya recorre. Que la ha metido ahí. Vaya recorre. Ay, ya iba muy cansado ahí. No podía más. Tiene que pitar la falta. Pues sí, yo creo que la tenía que haber pitado. Ahí está Mario ahora hablando con Amate. Falta de saque. Es clarísimo. Falta de saque de miga. Hacia tiempo que yo no veía pitar un... Yo creo que ha sido por adaptarse demasiado, ¿no? Sí. Sí, ¿tú crees? O por ahí técnicamente la pelota no... No era correcta, ¿no? Pues ha sacado Iván Arena del mismo sitio prácticamente. Bueno, el viso que tiene ya a más gente calentando. También lo hace el cartaz. Ya tiene a Tavira, a Adri y a Novoa. Que mucho tiempo después se siente futbolista. Juega Azuero. Mete el centro a Azuero. Uy, si no la toca. Uy, si no la toca Arias. Claro, no sabía lo que tenía por detrás. Le caía a Josué. Sí, Manuel y Josué entran solos por banda derecha. 51 de partido, 6 de la segunda, empate a 0 en el marcador. Décimoquinta jornada. Mira, mira, mira. Ahora que la puede liar, ahí está el niño. Pisa el cuero el niño, la pone para Josué. Va a llegar Josué, mete el pase. Despejó la cobertura por medio de Javi. Y finalmente banda... Ya sabe claramente el cartel hasta por ahí. Sí, sí. Le está metiendo una velocidad más al juego. La reestructuración que ha hecho Dione Arroyo. Creo que de momento no le funciona. De momento, de momento porque ha despejado ahí de minas, como tú decías, profe, la parte de atrás. Y eso le está aperturando grietas al cartel ya que no ha encontrado en la primera parte. Ahí está Manuel, la pone para Lolo. Juega Lolo, se quiere marchar Lolo, amaga Lolo. Sale por fuera Lolo. Azuero. Otra vez para Manuel. Otra vez en el costado. Fuera de juego. Pues no lo sé. No habría salido del todo. Estaba el linier muy bien colocado ahí. Muy bien colocado ahí. Lo que sí es cierto es que si el Cartagena quiere ganar el partido, una opinión muy personal, tendría que marcar a la mayor velocidad posible y no intento meter presión. Porque si se va sentando el nuevo sistema de Dione Arroyo en el campo, le va cogiendo la horma a la medida del zapato, cada vez va a tener más dificultades el líder. Y si tiene opciones en los últimos minutos, pues va por el partido. Claro, seguro, seguro. Es que tampoco le sirve de mucho al viso. A ver, antes que perder, empatar. Eso está clarísimo. Pero para las aspiraciones que pueda tener de querer engancharse arriba del todo, ganando ahora mismo a este tiempo el Atlético Nuvense en Aroche 0-2, a ver qué pasa en ese enfrentamiento directo entre Montilla y Espeleño, a ver lo que ocurre. Al final de la jornada habrá que medir si un punto es bueno o no y si una derrota hace mucho daño o no. Lo que sí está claro es que la victoria te despeja del pecado. Eso también es verdad. La pitado falta, Manuel. No para de dar instrucciones Paco Amate, que de momento, insisto, tiene gente calentando, pero no toca el once que saltó en el inicio. Si lo ha hecho Diony Arroyo por partida doble. Doble cambio a tiempo de descanso. Ya se incorpora Gabri. Dolorido va a salir por fuera. Se despistó Josué. Va a enfrentar Gabri. Metió al centro, menos mal, la espalda de Manuel. La pone atrás. Es que yo creo que hasta Josué está hoy en el despiste. Nada que ver con el futbolista de Córdoba del otro día. Pero nada que ver. Manuel, mira, 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 mira. Mira cómo despega Manuel. Pista de despegue. Un cebalzuelo. Tarjeta clarísima. Clarísima amarilla. Le tuvo que derribar porque ya se iba para el número 10, Darío. Como un auténtico cohete. Lo que es para Manuel una banda despejada. Ahí es letal. Igual que el otro día en Isla Cristina. En el segundo gol que puso, ¿no? Álvaro Pereira. A un pase del portero, de Pedro Pereira. Es el que da un pase. Bueno, por cartulina amarilla para Darío. Tres jugadores amonestados en el viso. Pero ya, recuerdo, no está Luis. Así que en el peligro está Javi. Y el propio Darío que acaba de ver el retratito. Bueno, a ver qué pasa con la falta. Si busca Lolo portería, ahora no va a dejar a nadie. O la cuelga arriba. En boca de remate. Se asoma a Josué. Asoma a Arias. Seguramente también Iván Arenas. Que va francamente bien de cabeza. Ahí yo creo que va a buscar portería, ¿eh? Sí. En la primera come papa. En la segunda no te escapa. Le diría él a Josué ahora, ¿eh? En fin. La personalidad de Lolo. Al que el cartade ha echado muchísimo de menos. Como está echando a Novoa, a Japón. A todos los que son ausencia. A José Díaz. Al que le deseamos también una pronta recuperación. Bueno, allá va Lolo. Pierna derecha. Busca portería. Penalti. 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 Se ha sacado la mano, ¿eh? Pocó en la barrera. Se ha enganchado el balón en las manos. Uy, la jugada polémica del partido. Reclama el viso. Cartulina amarilla para el capitán Salvar. Pues lo ha visto muy claro. Lo ha visto ahí. Lo ha tenido que ver muy claro. Que se ha ido rápidamente al punto de penalti. Bueno, pues se le puede aclarar el panorama al Cartagena. Penalti. Y tarjeta amarilla para el capitán Salvat. Para el número 11. En el saque de la falta. Desde luego las protestas han sido muy leves, ¿eh? Sí, sí, sí. Han sido leves. Es que la pelota se ha quedado enganchada a la barrera en las manos de los futbolistas. Y ahora el que se queja, pues Dionisio Arroyo. Es el que se está quejando. El que se está quejando es Dionisio Arroyo. Bueno, espérate que viene el penalti. 56 de partido. Puede anticiparse el líder en el marcador. Por manos dentro del área del capitán Salvat. Al saque de la falta del propio Lolo. Va a meter más cambio Dionisio Arroyo. Vamos a prestar atención al lanzamiento de penalti. Habla el colegiado con el portero. Con Alice Meji. Asume la responsabilidad Lolo. Punto de penalti. 11 metros. Pena máxima. 57 de juego. Va a patear Lolo. Orden de golpeo del árbitro del partido. Allá va Lolo. Pierna derecha. Gol, 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 gol. Gol. De la agrupación deportiva Cartaya. Qué bien se estiró Meji. La tocó la pelota. Pero iba con tal potencia que no pudo sostenerla. Marca Lolo. Marca el Cartaya. 57 de juego. Cartaya 1. El viso 0. La verdad es que el portero le ha adivinado la intención a Lolo y llegó a tocar. Lo que pasa es que iba demasiado fuerte y no ha podido sacarla. Se adelanta la Cartaya. Veremos otro partido a partir de ahora, evidentemente. Porque el equipo sevillano no se va a quedar conforme ni mucho menos Vicente. No, no, no. Totalmente. Pero de todas formas la dinámica era muy hacia arriba del Cartaya. Había salido con otro brío y otra movilidad que yo creo que también es un poco consecuencia de ese inicio de la segunda parte. Falta clara ahora de Pereira. Aunque él diga que no, es falta clara. Le hizo el amago ahí. Y mira, mira, mira. Dion y Arroyo entran las instrucciones del entrenador del viso por micrófono ambiente. Muy, muy cabreado. Va a meter un doble cambio de nuevo. El 16 y el 17. Vamos a ver a quién sustituye el entrenador sevillano. De momento hay falta. Ahí está Gabri. Pierna izquierda va a conformar. Barrera de tres. El Cartaya algo escorado a la parte derecha según el ataque sevillano. Barrera de tres. No tiene cuidado ahora. Falta peligrosa. Dice Adolfo, muy peligrosa. También está por ahí Vicente, pero creo que va a ser Salvat. Perfilada para un zurdo. Allá va a Salvat. Busca portería. Rozando el palo izquierdo de la portería cartallera. Se quiere muy bien el portero. Sí, muy bien, pero ha golpeado francamente bien. Va a meter el cambio. Los cambios, quiero decir. No va a esperar más Dion y Arroyo. A ver quiénes son los jugadores que retira el entrenador. Pues el 9-1, Lolo, al que sustituye Salvat. Bueno, pues se va Salvat y Lolo. Así que ingresan en el partido Paquito por Lolo. Y Antonio por Salvat. Sí, le entrega el plazalete al número 2. Así que cuatro cambios ya en el viso. Cuatro cambios ya en el viso. Migue, el capitán ahora. Ahí está Francer Rue, Aria, la enchufa al suelo. Aparece Álvaro Pereira. Ha encontrado la luz el cartalla a través del penalti. De momento 1-0 en el marcador. Pero insisto, lo dicen los comentaristas. El Sanedrín especialista en temas rojinegros. El viso no se va a dar por vencido. Espérate que viene Manuel. Parte derecha, Callejón del 8. Ahí está Josué, el chutazo a las manos del guardameta Alex Mellín. Pues ya ha habido en un cuarto de hora más ocasiones que en toda la primera parte. Toda la primera parte, más llegada en toda la primera parte. Es que al cuatro de partido ya había almacenado más que en todo el primer tiempo. Cumplimos la hora de juego. 60 de partido. 1-0 en el marcador. Lanzó muy bien el penalti. Lolo lo adivinó. En este caso el guardameta. Pero la potencia, lo importante que es pegar con potencia a la pelota. Cuando la potencia está bien interpretada. Sí, si no le da esa potencia, el balón lo hubiera parado. No, lo hubiera parado seguro. Seguro que lo para. Es que se tiró muy bien. Otra vez que... Otra falta. Mete otra falta a Suero. Uf, se desespera a Mate. Está cometiendo unas faltas el Cartaya que en otros partidos en ningún momento lo había hecho. Porque está llegando tarde al encuentro con la pelota. Esas faltas ahí son muy peligrosas. Son muy peligrosas. Sí. Además que el rival, evidentemente, quiere aprovechar cualquier oportunidad que le ofrezca al partido. O el desarrollo del juego para intentar, en este caso, equilibrar el marcador de nuevo. En fin, esa falta que la está colocando con Mimo, esa pelota, Ángel. Ángel, número 6. Y que seguramente busque portería de nuevo. Sí, va a buscar portería. Está claro. La otra en el otro costado. El perfil del... Zurdo. Derecho. Sí, para un zurdo. Y ahora para un diestro. Para un diestro, sí. En el perfil izquierdo. En fin, bajo palos. Adolfo. Barrera de tres hombres. Allá va Ángel. Busca portería. A la barrera. Otra vez el chutazo. Fuera. Bueno, bueno, bueno. Se está despegando también o desperezando el viso, ¿eh? A mí no le queda otra mano. Ojo con eso. Sí, pero si tú te duermes... Sí, te duermes. Camarón que se duerme. La corriente se lo lleva. Sí, señor. Y esto lo hemos visto muchas veces ya. Sí, sí. Lo hemos visto en alguna que otra ocasión. Y el Cartagena ahora mismo no encuentra la finura que ha tenido jornadas atrás. Bien por cansancio, por ausencias largas, muy prolongadas, por lo que sea. Porque tú también nunca puedes estar perfecto todo el tiempo en una liga. Eso es imposible. Claro. Eso es imposible. Y claro, hay que echar mano de la inteligencia para darle la lectura correcta al partido. De nuevo, ese balón a las manos de Adolfo. Sí, ellos se encuentran todos los rechaces. Está muy bien colocado en el campo. Sí, porque han estirado líneas. Han dado un pasito adelante. Y claro, se están encontrando. La presión ahora mismo con dos líneas de tres. Y eso que no lo han hecho durante toda la primera parte. Claro, ellos se han sentido cómodos, esperando la oportunidad. Lo hemos dicho en la retransmisión. A ver si se aperturaba la grieta o caía la breva a la contra. Muy metido en la defensa. Pero claro, al encajar el gol, ya la situación cambia por completo. Está cansado también. No está en las frescuras, Josué. No, no. Pongo como ejemplo el partido de Córdoba porque ha sido su mejor actuación hasta el momento con el Cartaya. La invierte toda Álvaro Pereira de izquierda a derecha. Manuel, la salvó Manuel. Y el cansancio, ojo de aquí para adelante, porque está haciendo hoy buena temperatura, que también es a ninguna parte. Uy, las entregas. Se desespera, mate, vuelvo a insistir. Es que los hombres más infalibles del Cartaya, que son Mario y Azuero, no están nada cómodos en el pase. O nada acertados. Nada, nada acertados. Y claro, cuando tú la llave la pierdes, pues ni cierra la puerta ni la abre, Martini. Exactamente. Tú lo sabes, ¿no? A no ser que te salte por la tapia. Sí. Tú te has saltado alguna vez por alguna tapia. Alguna vez. Alguna vez, ¿no? Sí. Y no te cogieron, ¿no? Cuidado. Uy, espérate. Uy, Francis Ruiz. Menos más que ha rectificado. Es que no está fino el Cartaya. Los hombres que nunca han fallado, no están finos. Y no les pita nada. La recupera el viso. Ahí está jugando Darío, ampliando por fuera para Migue. El ahora capitán. Ese balón para Adolfo la cerró en exceso. No me gusta nada como caza la perrita, Maldini, profe. Ni a mí tampoco. Ya se ha estirado un poquito el viso. Ya le enseña los dientes un poco al Cartaya. Sí, que en el Cartaya no está fino. Y la muralla está temblando. Claro, que ha conseguido ese gol de penalti, pero que no sigue en la espesura. Sigue en la espesura. A la hora de controlar, de pasar, de tener la pelota, de administrarla. El tempo del partido no está nada fino. Le está superando con facilidad línea otra falta de Dani Azuero. Que ya por insistencia yo del árbitro le hubiera mostrado la cartulina. ¿Somos sinceros y objetivos o no? Pues ya está. Pues ya está. Pero de momento no se la enseña. Que esa es otra. La repetición de la misma acción permanentemente. Reiteración. Reiteración, efectivamente. Y claro, es que no es tan fino. Ni los medios centros, ni nadie arriba. No despliega nadie. Juega de nuevo el viso. Pelota interior. Francis Ruiz anticipando de cabeza. Expulsando. Escupiendo el balón afuera de banda. Saque lateral. La puso Miguel. La pisa con la planta del pie. Vicente. Otra vez interior. Otra vez que se quiere marchar. Ahora no hay falta. Juega. Josué. La pone para Manuel. Madre mía de mi vida. Josué no está, ¿eh? No, no. Pero es que no están muchos, ¿eh? No, no. No están muchos. Entonces lleva a protestar. Josué. Y es que no le están saliendo las cosas como él pretende. Esa es la realidad. Otra vez el Cartaya. Mira, ahora se equivocan ellos. Sí, la ha presionado arriba. Y hace que el equipo sevillano, pues, mande el balón afuera. No sé. Estoy viendo algo de cansancio en el Cartaya. Sí. Es que se ha acomodado, ¿eh? Ha metido el gol y se ha venido atrás. No es acomodarse, profe. Es que no puede. Es que no. Yo creo que es que no puede. No puede porque no le sale nada. Cuando a uno se le nubla la vista y la mente... Dios. ¡Uh, qué pelotazo! Pues, evidentemente, no puede fluir el fútbol. Ahora dice Dionisio Arroyo que está levantando el pie a la hora de sacar. Balón arriba. La tocó Arias. A ninguna parte despejó la defensa. Ahí está Juan Lago. La anticiparon ahora al central del Cartaya. Presionando arriba. Otra vez con Vicente. Quiere controlar por ahí. Solicitaba mano. No la hubo. Uy, que se marchaba. Menos mal que no controló. Pero están llegando ellos también con una facilidad. Y a zona de remate tremenda, ¿eh? Están llegando. Y no está nada fino tampoco, ¿eh? No, no, no. Para nada. ¿En la construcción del fútbol, por lo menos? Sí. Bueno, a ver qué le va a llamar la atención a Adolfo. Primera. Es la primera y ni una más. La próxima, Cartulina. Pues, muy pronto para ir perdiendo ese tiempo de momento, ¿eh? Queda mi opinión. Queda toda la segunda parte. Quedan 25 minutos, ¿no? Pues eso. Más. Allá va Adolfo. Pelota arriba. No llega nadie. Ganó el viso, pero en falta dice sobre Mario. Sí. En falta sobre Mario. De nuevo el partido muy, muy parado. Porque vuelvo a insistir. Sí, el cartel tiene ese arranque. Sí. De la segunda parte. El primer cuarto de hora. Ha sido bastante incisivo. Ha marcado el gol. Y la verdad es que ahora el partido se ha puesto a través de plano. Uy. Ese balón para Josué. Posición correcta. Espérate. Un que no marca. Falta en ataque. Falta Josué. Falta en ataque de Josué. Bueno, bueno, bueno. Qué jugada. Ahí se le ha notado la falta de frescura a Josué. Porque después de driblar al regatear al central o al portero, perdón. Pues lo cierto es que se encontraba con la portería vacía. Lo ha cazado el futbolista. Ha pitado falta en ataque. No lo sé. Ya puerta vacía. Ha hecho el regate para adentro. Y venía el defensa y le tapó el disparo. Sí, claro. Bueno, han quedado los dos lastimados. Tanto el defensor como Josué. Que van a ser atendidos por las asistencias. Bueno, bueno. Vaya jugada. Posición correcta de Josué. Sí, porque ha sido muy listo Álvaro Pereira. Sacando la falta. No había pedido barrera. Y yo creo que le va a amonestar. ¿A Josué? Sí. Tiene la libertad en la mano. Pues posible. Que le pueda amonestar. Pero bueno, ahí no hay intención de hacer daño a nadie. Ha cometido la falta por intentar llegar a la pelota. Volvemos otra vez al criterio arbitral. Está anotando, vamos. Anotando sí que está. Anotando sí que está. A ver lo que determina el colegiado. 69 de juego. Está anotando. Y ahora sí le va a mostrar el... ¿O no? No. Pues no. Algo... Algo anotado. Algo anotado. Pero... Que yo haya visto no ha amonestado a nadie. Ahora viene con la tarjeta en la mano. Para el banquillo por hablar. Adión y Arroyo. Adión y Arroyo. Eran la... Eran la tarjeta amarilla. Ha amonestado el entrenador del... Cambio. Va a entrar Adrián por el cartón. Y va a retirar a... A Josué. Bueno, pues se va Josué. Adrián seguro que venga para... Bueno, también cambio en el viso. Se ha entrado en el partido... Juanje. Ojo con este. Ojo con este. A ver quién es el jugador que ha retirado el... El viso. A ver, el número 5... ¿Está en el partido o no está en el partido? Era el que se quedó... A ver, en el cartalla entra Adri... Y se retira Josué. Sí. No puede entrar el 5... Serían 12 jugadores. Claro. Claro. Es que es el que ha sustituido. Claro. Así que ha entrado Juanje por Javi. En el viso. La intención del jugador era incorporarse al partido. Al partido. No se había enterado que su entrenador lo había sustituido. Por eso nos extrañaba a nosotros. Bueno, repetimos que ha entrado... Primer cambio en el cartalla Adri por Josué. Muy, muy cansado Josué. Esa acción de regate. Se hubiera metido dentro de la portería con la pelota. Hubiera... Si hubiera estado fino. Eso para empezar. Y muy enfadado. Sí, muy enfadado. Y el próximo en ser sustituido va a ser Pereira. Creo. Así que Juanje ha salido por Javi. Y como digo, Adri por Josué. Josué entra en su solución. El número 15, Adrián Sánchez. Muchas veces los futbolistas se quejan a la hora de un cambio. Pero no se percatan de qué tipo de actuación han tenido. Y le tenemos mucho cariño y mucho aprecio a Josué. Pero no ha sido en ningún momento su partido. En ningún momento. Vuelvo a insistir. Con él. Que bien lo ha hecho Arias ahí. Sí. Estaba solo. Que estaba en esa jugada de ese saque de falta de Pereira. Si hubiera estado en la finura, marca gol seguro. No lo coge nadie. Nadie. Y hoy pues no ha estado afortunado. Esa es la realidad. Como no es tan afortunado otros del Cartagena. Ya, ya. Porque el centro del campo hoy no está funcionando. Para nada. Como lo ha hecho en toda la liga. Ni Azuero ni Mario. Esa también es la realidad. Y hay que asumirlo. Sí. Sí. Bueno, viene el córner. 72 de juego. Allá va Lolo. Patea Lolo. El autor del gol. Del penalti. Ese balón pasado. Mario. De cabeza. Córner. De nuevo córner. Pero al otro costado. A ver, a ver. Álvaro Pereira. Que le dé agua, dicen, desde el banquillo. Tiene que tener sed. Cuando uno pide agua, es que tiene sed. Seguro. Exacto. Bueno, va de nuevo Lolo. De nuevo Lolo. Era una estrategia. Allá va Lolo. La pone en el segundo palo. Por ahí saltaron varios. Quiere llegar a Azuero. Y finalmente la pelota. Saque de portería. Iván Arena. Sí. Se había quedado Iván Arena. Se había quedado descolgado ahí. Voy a meter a... Va a quitar al próximo Álvaro Pereira. Sí. Pues no tenía sed, Álvaro. ¿No tenía sed? No, no. Salió corriendo para el córner. Era una agua de ensayado. Bueno. Juega de nuevo el viso. Rebotó el balón el Lolo. Balón que se va a ir de nuevo. Afuera de portería. La dejó escapar Nolasco. Estamos buscando ya la media hora de la segunda parte. 1-0. Vence el Cartaya. Gracias a Lolo. De penalti que marcó en el 57. Que provocó el mismo por manos dentro del área de Salvat. Al saque de un golpe franco directo. Partido espeso. Espeso, pero espeso. Donde los haya de uno y de otro. A ver cómo se desarrolla la parte final. Un cuarto de hora podemos decir que ha tenido el partido bueno. Sí, más o menos. Más o menos. El cuarto de hora después de la segunda parte. Así es. Después otra vez las imprecisiones. Y los desvaríos. Ahí está Lolo. Se va Lolo. Hace la rulot. Lolo. Quiere jugar para Manuel. Alcamplija por fuera. Y va a llegar Manuel. Más rápido ahora que Gabri. Quiere progresar Manuel. Se viene por dentro. Mete el centro. Arias. Tocó para atrás. Puede aparecer Álvaro Pereira. Ahí está el violinista. A ver lo que inventa. A ver si inventa algo. Se quiere venir por fuera. Banda. Para el Cartaya. No. Le salió la jugada. Aparece en el lugar de los hechos. Iván Arenas. Va a meter a Marcos Tavira. De un momento a otro. También viene Pitu. Ahí está Lolo. De nuevo banda para el Cartaya. Partido se ha vuelto a parar. Sí. Ellos no encuentran con los cambios. El golpe de pedal tampoco. Ha hecho 1, 2, 3, 4, 5. Yoni Arroyo ha cambiado a medio equipo. Y tampoco encuentra a esta área. Tocó de cabeza. Va a despejar la cobertura. Otra vez afuera de banda. Ahora más tiempo el balón fuera del rectángulo de juego que dentro. Es que los cambios, Manolo. Sí. Mientras que se adaptan. Claro. Son cinco cambios. Son muchos. Ahí está de nuevo Arias. Peleando contra el mundo. Arriba del todo. Pues está haciendo un buen trabajo Arias. Sí. No me está disgustando. Lo que pasa es que no está teniendo suerte. Y los compañeros no han encontrado. No ha tenido tiro. De momento no ha tenido posibilidad de chutar. Mal control de Álvaro Pereira. Caso raro en él. Y por eso yo creo que Amate ya le va a sustituir. Le ha dado de momento 76 minutos de juego. Y ya va a pedir el cambio. Álvaro Pereira lo veníamos diciendo. Le sustituye Marcos. Segundo cambio en las filas del Cartaya. Va a salir por ahí. Claro. Evítate la tarjeta. Hombre. Le ha advertido el árbitro. Bueno que de momento se va a situar en la misma posición de Álvaro. Para no cambiar mucho el guión. Se va a colocar por detrás de Arias. Vamos a ver si hoy Álvaro, igual que hizo Nézica. Allí determinó el partido. Con el golazo que marcó. Sí, Marcos. Lolo que se quería marchar. Banda para el Cartaya. Bueno, hemos superado ya la media hora de la segunda parte. 77 de juego. Resta finalísima de un partido que ha estado más tiempo. En la penumbra en el encefalograma plano. En lo que hace referencia al fútbol. Que es la... Qué bueno. Qué bueno. Qué bien lo ha visto. Ahí está Mario aperturando para Manuel. Puede entrañar peligro la jugada. Están esperando el centro. Allá va el envío. ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien, bien! ¡Gol, gol, 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 gol! Lo estoy diciendo, ¿eh? No me disgustaba bien. Delantero, centro, matador. Ahí está Arias. Tercer gol que marca en la temporada. Cómo se le vio... Se le vio a los cielos. Apodando la percha de Dios. Marca Arias. Marca el Cartaya. Qué centro metió Manuel. Los vertíamos en la jugada. Entrañaba peligro. Remate con la testa. Al fondo de las mallas. Tercer partido consecutivo que marca. Marcó Arias. Marcó el Cartaya. 78 de juego. Cartaya 2. Elviso 0. Sí, la verdad que es muy buena jugada. El balón se ha movido muy bien desde la banda izquierda hacia la derecha. Con un marco esta viera que cambió al centro. La incorporación, como siempre, de Manuel por banda derecha. Y el centro medido que remata perfectamente a Arias de cabeza. Pues yo creo que puede ser la puntilla y vamos, no podemos tampoco dormirnos, pero puede ser la puntilla del partido. Te decía que me gustaba mucho Arias como estaba participando en el partido, buscando pelota, protegiéndola, dándola de cara, pero sin ninguna opción de tiro. En el momento que ha tenido una, ha rematado de cabeza y la ha metido en la portería. Para eso está aquí. Ya recuperando la tonalidad, recuperando las pulsaciones, la temperatura. Tercer partido consecutivo que marca Arias. Lo hizo en Córdoba, lo hizo en Isla Cristina y hoy aquí ante la Unión Polideportiva El Viso. Aparece Asuero, se va Asuero, viene Asuero, la pone para Manuel. Allá va la bala del Cartagena, aún se va al suelo. Madre mía, frenaron ahí a Asuero, metió el centro córner. Sí, podría evitar la fuerza perfectamente. Bueno, parece que le han hecho la respiración boca a boca de nuevo el gol, lo que significa notar que se vuelve a venir arriba en banderilla el equipo de Amate. Qué remate de cabeza ahí. Mira que el balón iba pasado, se elevó por encima de todo el mundo, ¿eh? Es un gran rematador de cabeza. No, un rematador de cabeza y con el pie. Y con el pie, la pierna. No sé qué estará pensando ahora la Palma Club de Fútbol, que fue el que lo dejó escapar. El que lo dejó escapar. Pero bueno, allí no rindió y aquí pues ha caído de pie. Ojo al córner, Tavira. La pone en el primer palo, balón muertecito. Lolo, le cae a Lolo, le va a chutar Lolo, el chutazo de Lolo. Madre mía de mi vida. Cómo le pega la pelota al tío. Es que el balón parece que no sale fuerte y cuando va llegando la portería tiene una velocidad impresionante. Cuanto más lejos está, más peligro. Más peligro, efectivamente. Sí, señor. Bueno, 80 de partido. 2-0 para el Cartaya. No puede cantar victoria todavía el conjunto de Amate porque restan 10 minutos más el añadido. Bueno, el descuento y hasta el rabo, Maldini, ¿cómo dice el refrán? ¿Hasta el rabo qué? Todo es toro. Todo es toro, ahí va. Sí. Ahí va. ¿Te gustan los toros, verdad, Maldini? Sí, a mí sí me gusta. ¿Y a ti, profe? A mí desde la barrera. Ah, desde la barrera. Pero te gusta también verlo, ¿no? Bueno, yo veo todos, todos, todos para todos. Todos, ay, qué bien, qué bien, qué bien. De vez en cuando vea el premilla ese. Qué bien. Vale. Bueno, ahí va Mario. Ataca al Cartaya. Ha sido un chute de adrenalina tremenda el segundo gol. Mirad lo que viene. Está encontrando la frescura. Ya va Manuel. La pone atrás Manuel. Amado de Tabira. ¡Qué amago! Espérate, Manuel, fuera de juego. Hoy con la jugada, el movimiento de cintura que ha hecho para sentar al defensa. Y paró. ¿Y de qué manera les mellis? Es que no es un gesto técnico este niño tremendo, ¿eh? Vaya el amago que le ha pegado. De acá hasta le viene al cargo. Sí, sí. De cintura ahí. Lo ha sentado literalmente en el suelo. Increíble. El paradón de Alex Međi que ha parado con todo, con todo el cuerpo lo ha parado. El balón. Cómo iba el remate de zurda. Bueno, yo creo que el, fijaros bien lo que es el fútbol. Que ha estado el viso en la entereza total la primera parte. O sea, no ha existido el Cartaya. No, no. Resulta que busca a su entrenador ser un poco más aperturista para buscar la victoria y se encuentra con la derrota. Porque, claro, le ha aperturado al Cartaya espacios que en la primera parte no ha encontrado en ningún momento. Pero, claro, el planteamiento del entrenador, o sea, yo no lo discuto. Quiero decir, él busca despegar después de sostenerse en la primera parte porque evidentemente no va a ningún lado con una derrota y tampoco no empatallaba a Adri fuera. Y cuando se desnuda, se desabrocha dos botones de la camisa, le han roto el pecho. Sí, yo voy a decir una cosa que a lo mejor no. Pero yo creo que el partido ha perdido el viso y no la ha ganado el Cartaya. Sí, en mi opinión personal. Ese cambio táctico que ha hecho el entrenador le ha tirado a la cola. Yo, desde mi punto de vista, no es criticable. No, 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 para nada. Desde mi punto de vista. Porque si tú ves que tu rival, aunque es el líder, no tiene su día y tú dices yo me sostengo en la primera parte. Planteo un partido desde la pizarra, total y absoluto. Me desnudo en la segunda viendo lo que ha hecho el Cartaya en la primera mitad. O sea, es legítimo que él quiera ir a por el partido y que su equipo vaya a por el partido. Lo que pasa es que, claro, le ha quitado las minas, como decía el profe, en el centro del campo de la defensa y el Cartaya ha visto el Prado abierto de par en par. Y sin ser ni mucho menos el mejor partido del Cartaya en lo que va de temporada. Ni mucho menos. Ni mucho menos. Sí, te digo la verdad de los peores que yo le he visto. Sí, sí, sí. Bueno, pues va a jugar Novoa. Va a reaparecer Novoa. Le quiere ir dando minutos ya a Mate, que lo necesita como el comer para el lateral zurdo. Recuerdo que es el único zurdo nato específico que tiene en la plantilla, efectivamente. Bueno, ahí está Miguel. La va a meter en el partido. 83 de juego. Va a meter el centro Miguel. Rebotó en Iván Arenas. Yo te digo una cosa. Al tiempo de que va el partido, no metería David. Fíjate. Bueno, a ver. Lo tendrá que probar. Pero en algún momento lo tiene que probar. Si ha entrenado bien durante la semana, profe. Es verdad que una cosa es el alta médica y otra cosa es el alta competitiva. Un mes fuera o un mes y pico. Lleva más, lleva más, ¿no? Espérate que viene el centro. Despejó Francis Ruiz. Le va a caer a Tavira. La quería sacar por fuera para Arias. Y va a despejar al cielo de ninguna parte. Concretamente Ángel. Otra vez Tavira. Quiere buscar a Arias. Anticipó Ángel. Le va a caer a Monta. Juega Azuero. Rebotó en Azuero. Le va a caer a Iván Arenas. La metió de cabeza. Arias. La pone atrás el escapó, dice el asistente. Se ha adaptado muy bien el chico al lateral zurdo. Sí, muy bien, muy bien. No ha chirriado para nada. No, la verdad es que yo creo que fue la primera parte ante el Montilla, si no recuerdo mal. En la que sufrió mucho lagos, pero porque no tuvo la ayuda también de Arias en aquella ocasión, ¿te acuerdas? ¿Os acordáis? Pero por lo demás, Juan Lago que resuelve, la pone para Azuero. Ampliando Azuero a ninguna parte, la entregó al rival. Juega Gabri, el chutazo fuera. Ya a la desesperada, el viso al 85 de partido. Balón, que pide otro. Tony tiene trabajo también hoy, ¿eh? Sí, sí. Se ha quedado enganchado allí. Se ha quedado enganchado entre la red y la protección metálica. Sí, y la verja. Sí. Bueno, pues va a meter a Novoa de un momento a otro. Vamos a ver cómo reestructura. Tiene que estar ya bien David para... Le desea suerte a Mate, un chico al que el Cartaya, insisto, no ya por su calidad, que la tiene a raudales, sino también por la posición que ocupa, pues las toca a todas Arias, ¿eh? Sí. Pues lo ha echado muchísimo de menos el Cartaya, colgándose permanentemente de Manuel, porque al jugar a pierna cambiada, antes con Lago, ahora con Iván Arenas, que han cumplido perfectamente, pero no es lo mismo. Un zurdo que se fue muy pequeñito de aquí a la cantera del Betis. Allí coincidió con bastantes jugadores de la primera plantilla actual, con Fabián, por ejemplo, el jugador actual de Nápoles. Regresó de nuevo aquí a Huelva, a la cantera del Recreativo, y recaló, como siempre, como no, en su club de origen, su agrupación deportiva Cartaya. La verdad que es un zurdo muy a tener cuenta para... Bueno, un jugador espectacular. Se va Arias, ¿no? Sí. Sí, va a cambiar Arias. Además está tocado. Sí, sí. No Boa por Arias. Sí, porque se le ha subido el gemelo. Sí. Tiene que ir... Ya el otro día jugó todo el partido también en... En Isla. En Isla, en Córdoba. Le está metiendo mucha carga al entrenador. Se va a situar No Boa por delante de Iván Arena, ¿no? Sí. A ver, a ver cómo reestructura ahora. Va a poner a Lolo de falso 9. No le va a dar mucho recorrido a David. Sí, va a guardar en la espalda y la arena. Sí, para que no, para que no... Yo me parece bien, ¿eh? Bueno, 86 de partido, 2-0 en el marcador. Manda el Cartaya. ¿Y de qué manera? El equipo de Amate, pero que no... Aunque no ha encontrado el fútbol, ha encontrado, pues, la efectividad en el transcurso de la segunda parte con el penalti que marcó Lolo y con el impecable remate de cabeza de Arias. Bueno, pues, va cayendo. ¿Y de qué manera? El espeleño en Montilla, ¿eh? 3-0. Sí, señor. 3-0. Así que esta victoria del Cartaya puede tener un valor moral doble. En punto y después para... Se alinean los astros y van saliendo las cosas mejor. Pues sí, sí, señor. Sigue ganando el Atlético Novense en Aroche. Y 3-0 el Montilla al espeleño. Así es que la liga está de una forma tremenda, ¿eh? Es que hay equipos que son capaces de... Bueno, y va ganando también la Palma 0-1 en Pozo Blanco, ¿eh? Sí, la Palma parece que estamos empezando a despegar después de la victoria el otro día en Utrera. Sí, cayó ante el San Roque en el 93 con un autogol. Un autogol, eso es... Pero hoy está ganando de nuevo en Pozo Blanco. Bueno, al equipo de nuestro amigo Fajardo. Fajardo, señor. ¡Uh, qué regate le ha metido ahí! ¡Qué regate le ha metido pisando la pelotita! Espérate que viene Manuel. ¡Ay, Manuel! ¡Qué regate! El regate de Iván Arena ha sido espectacular, ¿eh? Ha sido espectacular. Y el remate de... No ha sido tan... De Manuel, pues la verdad es que no lo ha enganchado bien el lateral. Bueno, quedan dos minutos para el final. Vamos metiéndole el resumen a la segunda parte. ¡Dale, Maldini! Bueno, la verdad es que después de una primera parte bastante mala o bastante gris por parte de los dos equipos, el Cartaya salió con otra tesitura en la segunda parte. También ayudado por el cambio táctico que había hecho el entrenador, Dione Royo, en el Viso, que ha quitado esa línea defensiva tan impenetrable de cinco jugadores. Y el Cartaya, aunque no ha hecho nada del otro jueves, pues sí, ha sido más efectivo que el equipo sevillano y se va a llevar una victoria que yo creo que es bastante merecida. La segunda parte sí que ha sido mejor, ¿eh? Sí, está claro. Ha sido mejor. Con no hacer, no llegar ni al 20% de lo que sabe hacer este equipo, que ya lo ha demostrado en la Liga, pero sí que ha sido mejor. Profe. Sí, aún me uno a los comentarios de Manolo, donde Cartaya ha sido plano durante la primera parte, inoperante en ataque, por una disposición táctica del Viso bastante buena, sobre todo poniendo muchos futbolistas en el centro del campo, con lo cual ha dejado la zona de creación del Cartaya con muy escasa participación. Y la segunda parte, pues un cuarto de hora de arreón del Cartaya, pues ha tenido ese penalti y después se ha vuelto a tener la segunda parte muy plana y a pesar de tener ese segundo gol, pues es un partido donde ganas a veces con lo mínimo, ¿no? Efectivamente. Yo quiero seguir rompiendo la lanza en favor de Dionisio Arroyo, ¿eh? Yo creo que como entrenador hubiera actuado igual. Es que, porque después vienen las críticas, que no gana, que vuelve a perder, que hay que ver los cambios. Es que yo, yo... No, es que... Lo he visto igual que él, Manolo. El entrador ha ido por el partido, eso está claro, es su trabajo, ir por el partido y la verdad que... Tú mide la temperatura en la primera parte, ves que tu rival no le sale nada, desnuda un poquito tu equipo porque si quieres aspirar a algo, tiene que aspirar a la victoria y después veremos dónde te pone la liga. Pero lo que no le valía ni el empate aquí, es que tal cual la situación del Viso no le valía ni el empate. Y mucho menos la derrota, está claro. Pero, por lo menos lo ha intentado. Sí, lo ha intentado. Lo ha intentado. Ha empezado con un plan A, le ha salido bien la primera parte y el plan B, pues le ha salido mal. Tres minutos de alargue. Así que nos iremos al 93. Ha determinado el colegiado, el gaditano, perdón, heredía a día. La actuación arbitral que... Sí, bien. Bien. Ha pasado desapercibido. Tiene algún fallito. Sobre todo las tarjetas. Sí, pero por lo demás, bien. No, eso no es falta. ¿Vicente? Sí, hoy yo creo que... Correcto, ¿no? Correcto. Podemos decir que correcto. Bueno. Lo tuvo que ver muy claro el penalti porque no dudó ni un segundo. Y la única acción que quedó en la primera parte fue la no... La no tarjeta a una jugada que según el reglamento era tarjeta. Pero bueno. Siendo objetivo quizá, Dani Asuero, por parte del cartel, debería haber recibido... Sí. Cartulina, por reiteración. Muchas tardes. Faltitas, faltitas, faltitas y... Sí. Pero bueno. En línea general. Ahí le ha pasado un poquito la mano también. También es verdad que no han sido las faltas muy espectaculares, que no han llamado mucho la atención. Pero muchas veces los árbitros miden eso, ¿eh? Sí. Dice, es que has hecho una, dos, tres, cuatro, ¿no? Y ya la cuarta, pues, te muestra tarjeta. Para que te serenes un poco. Bueno. No se le puede escapar ya el partido al cartel. Ya despejó Francis Ruiz. Juan G. Que hoy no ha aparecido en absoluto cuando fue un futbolista que en la primera vuelta allí estuvo francamente bien hasta la expulsión de Salvat. Aparece Lolo. Más rápido en este caso monta al suelo Novoa, que tiene cogiendo ahora un poco la dinámica competitiva. Mucho tiempo fuera. Le está dando unos minutos a Mate, pero por delante de Iván Arena para que no se esfuerce en exceso. Aparece el viso. Uy, espérate que le tigre la pared. Puede marcar. Qué bien Adolfo. Qué bien Adolfo. Otra vez. Qué remato. Un futbolista doble parada. Qué bien el chico, ¿eh? Muy bien. Qué bien el chico. Juega Tavira. Ahí va Manuel para que corra Manuel. Y dice Manuel que ya no corre más. Manuel ha dicho que ya no corre más. Ya Manuel ha dicho que no corre más porque ya estábamos a punto de terminar. A punto de terminar el partido. Valor largo. Lagos también muy bien. Si tenemos que medir hoy la regularidad del partido, Juan Lago el mejor, ¿eh? Sí. No ha tenido ni un solo error. Yo creo que ha sido el jugador más completo del Cartagena. Cuando peor lo estaba pasando, va a pitar. Se acabó. Se acabó. Bueno, pues se acabó el partido. Triunfo del líder que se va a quedar. Precisamente, líder en solitario después de que fuese palmando o vaya palmando 3-0 el espeleño en el municipal de Montilla. Ganando también el Atlético Onubense. Y hablando de tercera, pues la Palma está haciendo lo mismo 0-1 en Pozo Blanco. Al final, nos quedamos con el resultado. Sí, es lo mejor. Sí, yo creo que no nos podemos quedar con otra cosa. Y recordamos que el miércoles vuelve a jugar el Cartagena en casa ante el Aroche. Sí, señor. Bueno, gracias compañero. Gracias, compañero. Y nos vemos en la tertulia del martes. Resumen. Cartagena 2. El Viso 0. Marcaron Lolo en el 57. En el 78 lo hizo Arias. Tercer gol para el delantero sevillano en lo que va de temporada. Tres partidos consecutivos. Así que enhorabuena al líder, al equipo de Amate y al Viso. Pues desearle todo lo mejor de aquí en adelante en la liga. Ya no se encontrarán más en lo que resta de campeonato, al menos en la primera fase. Gracias a nuestros compañeros. Así que nos vamos despidiendo. Cartagena 2. El Viso 0. Gracias por elegirnos desde el municipal. Buenas tardes. Gracias.